Bienvenido, nosotros ahora estamos haciendo una acción como todos los años, el chequeo vehicular gratuito para todos los clientes Ford, ya sean turistas que vienen a vacacionar en Carlos Paz, tienen 15 minutos y pueden subir a probar y a chequear sus suspensiones, sus frenos, sus líquidos de aceite y sus gases. Es gratuito y sin turno, ustedes pueden pasar en 15 minutos y hacer un chequeo de su Ford para poder viajar más tranquilo. Desde el segundo año que hacen esto en el verano de Carlos Paz, ¿qué les dice la gente cuando se sorprenden, ver que es gratuito? ¿Qué sienten? La gente está muy sorprendida, o sea, no está acostumbrada a que sea algo gratuito, un chequeo y que lo deje tranquilo después para viajar. Es una acción también, hay que contar que es una acción que se replica, Ford la replica en Cariló, en Pinamar, en muchos lados, y este punto y esta plaza es muy importante también, entonces nosotros de la mano con Ford tratamos de hacer lo mismo en otra escala y en otras dimensiones, pero la gente está muy contenta de ver esto. O sea que la idea es invitar a todo el usuario de Ford a que pase por acá por el stand. Los invito personalmente a que vengan, si tienen 15 minutos pueden pasar acá, chequear su auto, su Ford y viajar más tranquilo. Pueden entrar, hay un clima muy acogedor y tomarse algo fresco y salir para las vacaciones. Muchas gracias. De nada.